Saludos mi gente, este es su amiga de Promocionate con venta de casas módicas. Me complace subir este corto video de esta propiedad que consta de dos unidades ubicada en Humacao, Puerto Rico, calle E número 3D. Propiedad de subasta, se vende tal como está. Seis habitaciones, cuatro baños, sala comedor, cocina. 2,132 pies cuadrados de construcción. Fue construida aproximadamente para el 1975 y consta de 623 metros aproximadamente. Precio de venta, 135 mil o mejor oferta. Si te interesa, escribe los comentarios y la persona encargada se estará comunicando contigo. Recuerde mi gente, que esta propiedad se vende tal como está. Importante, para poderla ver, debe estar precualificado. Ayuda por parte del vendedor de hasta un 3% para gastos de cierre. Préstamo 203K de mejora disponible y financiamiento también disponible a través del banco de su preferencia. Bueno mi gente, gracias por vernos. Será hasta el próximo video. Bye bye.